¿Cerca? ¿Estás lejos de Río? ¿Se puede ir diciendo algo sobre ello? He estado muy cerca en verdad, hasta el último selectivo no voy a dejar de entrenar y estar segura de poder, sí voy a ir, entonces nada, seguir entrenando que es lo único que queda hasta ahora. Cuéntame un poquito cómo es esto de la marca B, que nos comentas que es la que actualmente ostentas y que te puede dar esa posibilidad. Bueno, tengo dos marcas B, que es el 200 Libre o el 300 Libre, eso me hace, tengo que seguir, mantenerme primera hasta julio para poder estar segura y poder decir sí voy a ir y tratar de bajar mi marca, que es lo mejor hasta ahora. Digamos, hay dos formas, uno manteniendo primera, que es la marca B, la marca B indica que estás primera entre todas las mujeres y la otra es sumar esos dos segundos que te restan para conseguir la marca mínima y poder ir, algo así. Claro, sería la marca, cuando haces marca, ir segura sí o sí, o sea, ya no hay nadie quien te saque, si alguien hace menos de tu tiempo, no hay nadie quien te saque. Yo tengo marca B, estoy a tres, dos segundos en el 200 Libre y bueno, lo que yo estoy ahorita pensando es poder bajar mi marca, que es el 2-2, poder bajarlo a 2-0-0 o 2-0-1 y poder así ya, con los puntajes finos, estar segura y poder ir. Me voy a la Copa del Mundo a Francia en junio, me voy, viajo con Aldo Murakami y luego creo, parece, está en posibilidades de que nos vayamos a Brasil a entrenar por un mes, con la selección de Brasil y luego iría a Roma, que es el selectivo que va a ser en Roma, que también es clasificatorio a las Olimpiadas y el último selectivo es en julio, que es acá en Perú, en Lima, en Campo de Marte y a partir de ahí puedo decir sí o no, vamos arriba.